Música Nos encontramos en el mantenimiento anual de la central hidroeléctrica El Platanal. Todos los equipos de CELEPSA trabajan para lograr un objetivo único, terminar este mantenimiento dentro del plazo planificado con el propósito de mantener la disponibilidad de la central, la confiabilidad y la vía útil de los activos. Todo lo mencionado nos permite generar la mayor cantidad de energía limpia posible y además optimizar el uso del recurso hidroeléctrico. Música Nuestro mantenimiento cuenta con tres fases importantes. La primera, la planificación, que tiene que ver con las coordinaciones, la evaluación de riesgos. La segunda, que tiene que ver con la ejecución, la interacción con el personal técnico, con nuestros equipos, nuestros activos. La tercera fase es importante porque nos permite evaluar la eficacia y la eficiencia de nuestro plan de mantenimiento. Es decir, se cumplió con los adjetivos de mantenimiento, todas esas fases nos ayudan a nosotros a poder mejorar continuamente. Esta actividad nos va a tomar aproximadamente 20 días, en el cual vamos a realizar actividades en todos los sistemas involucrados con el proceso de generación de energía. Empezamos por la turbina. En esta zona es una de las más importantes porque vamos a tener un cambio de tecnología. Hemos hecho varias actividades como cambio de rodetes y cambio de componentes importantes en los inyectores. Luego pasamos al generador. En el generador tenemos programado pruebas eléctricas del generador, mantenimiento de los sistemas de excitación. También tenemos pruebas en el tema del transformador de potencia. Tenemos pruebas eléctricas también ahí. Salimos a la subestación también. Ahí vamos a tener todo lo que son pruebas a todos los equipos electromecánicos de la subestación. Un aspecto importante en este mantenimiento anual es que la generación no se detiene. En este momento nos encontramos interviniendo al grupo 2 y el grupo 1 está generando. Ya que por temporada de estiaje tenemos un caudal de 16 metros cúbicos que nos permite generar 1.900 MWh. Para lo cual, para este mantenimiento nosotros coordinamos con COES, que es el Comité Económico del Sistema Interconectado. Una vez que solicitamos el mantenimiento, el otro proceso es la consignación del equipo. Nuestro equipo se encarga de aislar y bloquear para la consignación del equipo de mantenimiento. Otro pilar imprescindible del mantenimiento anual es la seguridad. Para lograr que las operaciones sean seguras es importante hacer una buena planificación. Parte de la planificación es la coordinación entre áreas. No solo para lograr que los contratistas cumplan los requisitos legales y los de CELEPSA, sino para estar alertas a cualquier cambio. El equipo practica los valores de la empresa, como son compromiso, la lealtad, la responsabilidad. Con eso aseguramos un eficiente cumplimiento de nuestras actividades, con mucha seguridad y, por supuesto, para cumplir los objetivos en la operación y en la generación de energía. En CELEPSA reconocemos el trabajo de todo nuestro equipo que hace posible este mantenimiento gracias a su esfuerzo y los valores que compartimos. Además, estos trabajos nos ayudan a dar un paso más hacia la descarbonización, la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Gracias. Gracias.